Sí, muy difícil, pero es hermoso que está. Muy hermoso. Bueno, este para su hijo... Para su marito. No, ya no, ¿verdad? Sí. Necesito el libro libre. Sí, no, ¿verdad? Entonces ahí empecé, la pintura empezó a abrir espacios para dentro y para afuera de distintos niveles. Exactamente. Muy fuerte, ¿no? Y se llama Dortrush porque el pintor que lo pintó era un pintor de la escuela de Dortrush. Exponer las cosas de una manera más fácil para el mundo. De acuerdo, lo cual es que comprar arte hay que verlo, tocarlo, sentirlo. Qué lindo de su pintura suena. Este cuadro fue después de un viaje de calles, que me había emocionado por...